En Ilopango se está implementando un programa con el que se busca mejorar cultivos familiares. Fiorentina Campos nos habla quiénes están participando en él. Desde muy temprano, Don Inés llega al mercado de Santa Lucía, ubicado en Ilopango, con el objetivo de recoger los desechos del área de frutas y verduras. Luego de llenar los contenedores, estos se suben a un pica con destino al área verde de Bosques de La Paz, ubicada en el mismo municipio. Sin embargo, estos desechos no van directamente a la basura, sino que estos se convierten en abono. Estiércol y tierra se mezclan con los desperdicios que se recolectan en los cuatro mercados de Ilopango. Ocupamos todo el material orgánico que sea posible para poder hacer el abono. Si nosotros no tenemos el estiércol de ganado, si no tenemos el acerrín, la hojarasca, que son materiales indispensables para acercarlos un poquito a la realidad para llamarle abono orgánico. La idea principal del proyecto es asegurar la alimentación de los ciudadanos a través de la siembra y que les permita crear oportunidades de desarrollo económico para hacer un ahorro en la canasta básica de las familias salvadoreñas. Nosotros decidimos trabajar precisamente este proyecto de la planta procesadora del compostaje precisamente para darle sustentabilidad a nuestro municipio. Bueno, y después de conocer todo el proceso para realizar este compostaje, ya está listo, ¿verdad, don Jorge? Ya está listo. Ya está listo para ser llevado a cualquier lugar donde hayan hortalizas o árboles frutales. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.